Todas las actividades culturales que nosotros proponemos desde la Embajada para mostrar un poco lo que tenemos los paraguayos de nuestra cultura, ¿verdad? En este caso expresado con la literatura de la poesía. Es una obligación de la Biblioteca Nacional y ser, de algún modo, la continuidad de un espacio cultural que formula la Embajada del Paraguay. Y de eso estamos muy satisfechos. El libro de Jacobo intenta ser fiel a esa posibilidad de traducir. La expresión pintura aparece en algunos de sus poemas, pero evidentemente la voluntad del traductor, digamos que sin embargo se puede decir que todo poeta lo es, va mucho más allá de la relación entre pintura y poesía. La poesía de Jacobo es una poesía de una enorme delicadeza y un enorme poder evocativo y cuyo tema me animaría a decir que es el tiempo, como lo expresa su primer soneto. Hay este tipo de traducción y es una traducción entre los elementos de la naturaleza, en primer lugar. Hay una presencia permanente de la lluvia en casi todas las poesías y la lluvia es un elemento absolutamente melancólico. Como todos tenemos intereses sociales y políticos, y sé que también los tiene Jacobo, podemos decir que pocos son, muy pocos serían esos intereses sociales y políticos de transformación de nuestros pueblos si no estuviera la poesía, aunque no hable de ellos, pero sin embargo habla de ellos al mostrar que ocurre en el interior del milagro del lenguaje, sin el cual nada somos. Expresión, nada, 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 que también usa muchas veces el audaz, esta audaz poesía que trabaja con silencio, ausencia, la nada, y sin embargo tanto nos dice. Para mí, en la poesía, como en la vida, la memoria es la madre de todo. Todo se fundamenta en la memoria. No seríamos absolutamente nada sin ella, y ese endiosamiento de un presente vacío de todo contenido, digamos, del pasado propio, del pasado colectivo, con el que nos bombardean todos los días a través de los medios, pues para mí ese es el gran problema de nuestro tiempo. Y no voy a decir algo nuevo, quiero citar las palabras de un poeta italiano a quien yo admiro muchísimo, y en un ensayo Eugenio Montalde decía esta frase simplemente. Hubo un tiempo en que el hombre era la medida de todas las cosas, después fue la medida de algunas cosas, y ahora parece que ya no es la medida de nada. Esa degradación que sufre el ser humano al no ser ya la medida de las cosas es la que a mí me ha llevado a buscar en el arte de escribir alguna delicadeza del detalle para restaurar en la medida de la delicadeza la medida de algunas cosas. Yo no creo en una poesía que no sienta cierta reverencia ante la mera idea de humanidad.